¡Hello, cortesanos! Muy buenos días, espero se encuentren fabulosos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo del Club Cortés, donde damos capacitación, motivación, entrenamiento, tips, sugerencias de cómo hacerte crecer a través de las redes sociales y también en tu relación uno a uno con tu cliente y tu prospecto cuando eres un solo prenur, emprendedor de redes de mercadeo y negocios tradicionales. Seas bienvenidos a esta transmisión en vivo. El día de hoy, por favor, yo sé que hay un chorro de cortesanos recientemente. Hazme saber de dónde nos estás viendo. Me va a encantar saber desde dónde nos acompañan. El día de hoy vamos a compartir un tema bien interesante. Muchos de los temas que comparto aquí con ustedes, créanme que yo no soy la autora intelectual. Yo les tengo que compartir. El Club Cortés fue creado más o menos en octubre del año pasado porque había una necesidad. Había la necesidad de que, bueno, yo pensé o era mi percepción que había una necesidad. La necesidad era porque yo veía que yo tengo una coach en Estados Unidos y allá se estaban enseñando muchísimas cosas que aquí en México pues todavía no estaba permeando la información. Entonces dije, si yo puedo hacer esa brecha entre personas que solamente hablan inglés y personas que hablan español o de repente personas que no quieren estar en ese grupo pues eso es lo que voy a hacer. Sin embargo, muchos, muchos, muchos de las cosas que platicamos en el Club Cortés es información que yo tomo de este otro grupo que se llama The Socialite Suit y específicamente un grupo derivado de este mismo grupo que es liderado por la misma coach que se llama Brandister, que se llama Sweet Sassy Pants, que es un club por membresía. O sea, yo pago cada mes para poder estar en ese club. Y esto para hacerlo lo más claro posible, ¿no? De que no soy la autora e intelectual de todos estos temas pero me encanta poder traducirlos al español y además tropicalizarlos a México, ¿sale? Y aparte ponerle obviamente de mi cosecha, de mi experiencia de estos años, ¿sale? El día de hoy vamos a platicar justamente de este tema que vimos ayer en Sweet Sassy Pants y es cómo vender lo caro, caro, por decirlo de cierta manera, lo caro de tu negocio, ¿sale? Muy bien, pues hay una cosa que está sucediendo y la verdad es que a veces es como nuestra percepción, ¿no? Acuérdate que tu mundo interior crea tu mundo exterior. Entonces, si tú tienes algún producto de alto costo, de alto costo, que casi no mueves, que tienes, compraste uno y ahí está, no se mueve, nunca lo has vendido, ¿sí? Y si tú lo ves ahí, pues es que no se vende, es que está re caro, ¿no? Si tú lo piensas, tú vas a reflejar esa información en las demás personas. Si tú piensas que es caro, muy probablemente a quien se lo comparta, se lo vas a compartir con una cara de está re caro, ¿no? Y esa es la causa por la cual quizás todavía no has vendido ese producto. La otra cosa que sucede tiene que ver mucho con que es un producto tan caro que ni siquiera lo compras para ti. ¿Quién se puede sentir identificado con esto que les digo? Tienes un producto tan costoso en tu línea que ni para ti lo compras, ¿no? Porque su nombre está re caro, ¿no? Y yo no lo uso. El día de ayer que yo estuve en esta capacitación con Brenda Starr, me di cuenta que yo misma estaba haciendo chiquito mi negocio al compartir con mis clientes siempre, primero, el producto más económico. No sé si les pase, háganme saber aquí abajo si les pasa. Porque hay gente que me dice, oye, ¿en cuánto andan los costos? Yo le digo, ay no, súper económicos, es de ta, 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 ¿no? Y luego dije, oye, Itzel, pues es que tengo productos de más alto costo que están preciosos y divinos, ¿por qué no los estoy ofreciendo con las mismas ganas, el mismo ahínco de este producto, de los productos de bajo costo? O sea, hay algo en mi mente que hace que yo evite compartir esos productos de más alto costo, ¿sí? Entonces, el entrenamiento aquí es, vas a tomar un producto o ese único producto que tengas que es de alto costo y te lo vas a quedar, va a ser para ti y lo vas a usar. Esa es la primera tarea que te voy a dejar, ¿sí? El número uno es que vas a agarrar ese producto de alto costo y lo vas a usar y lo vas a disfrutar. O sea, no es con culpas, pues, no sé si como que te lo pongas, no sé si es puesto tu producto, pero que digas, ay no, aquí son 3 mil pesos, o yo no sé cuánto, ¿no? 100 mil pesos, 500 pesos, lo que, del rango que sea tu producto, que digas, no manches, o sea, de aquí le pude haber sacado tanta ganancia. No, 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 no. Quiero que canceles eso en tu mente. Estamos entrenando tu mente para tener abundancia. Entonces, tú hazme caso, ¿sí? Yo también lo voy a hacer, créeme. Tú hazme caso, tu producto de más alto costo, te vas a quedar con él y lo vas a usar el día de hoy, el día de hoy lo vas a usar, ¿sale? Lo vas a usar y lo vas a disfrutar, porque solamente disfrutándolo te vas a dar cuenta por qué tiene el precio que tiene, ¿sí? Porque si tú lo tienes en una naquel, si lo tienes guardado en una caja porque no quieres que se te empolve porque cuesta re caro, y no lo usas, nunca vas a saber, nunca vas a tener la percepción del probable cliente que podría comprarlo, ¿sí? Entonces, lo vas a sacar de su caja, si tiene caja o lo que sea, lo vas a usar, te vas a quedar con él. No es como que lo uses y lo devuelves a la caja, no. Lo vas a usar y te vas a quedar con él. Lo vas a disfrutar sin culpas, ¿sí? Porque tú puedes decir, es que el precio es injusto, el precio es injusto. A ver, espérame tantito, espérame tantito. Tu empresa, o sea, las empresas corporativas, o si no, si tú eres dueño de tu empresa, generalmente hacen una investigación para saber si el costo es competitivo, porque a ellos tampoco les sirve vender un producto que es gigantesco, el abismo entre su precio y el precio de lo que hay en el mercado. Entonces, sí es justo, el precio es justo para lo que están ofreciendo, y la otra cosa es que lo que es importante es que tú le des, o sea, que tu mente piense en abundancia, no en escasez, ¿sí? Les voy a compartir algo, el día de ayer leí, espero que, de verdad que quiero que esto que les voy a compartir salga de la mejor manera, para nada, para nada deseo generar polémica, ni mucho menos. Yo soy médico de profesión, para toda la gente que no lo sabe. El día de ayer, un médico estaba compartiendo con mucho orgullo que él había dejado de trabajar para farmacias similares, o farmacias en donde la consulta está aunada al medicamento que se vende ahí mismo, pues es un consultorio que cobran 10 o 20 pesos de consulta, y el medicamento pues lo compran ahí mismo en la farmacia, ¿verdad? Que sí, se ubica más o menos el concepto. Y él decía que él se sentía sumamente mal de que en la farmacia le dijeran, doctor, necesitamos que sus recetas traigan un poco más de medicamentos, porque con recetas de 20 pesos no sale el negocio, ¿sí? El médico se sintió súper, súper, súper ofendido, súper ofendido, de que cómo lucraban con la salud, ¿sí? Y yo les voy a decir lo siguiente, ese médico, por buenas intenciones que él tenga, va a vivir siempre en la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme ustedes por qué. Porque su mente piensa en lo chiquito, en darle...